Totalmente, y para eso está con nosotros Rodrigo Rotonda. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Buen día. Buen día. Bueno, vamos a hablar de Club Eleco, esta nueva propuesta de Eleco Multimedios que tiene como fin, como bien mencionaba Rodolfo, permitir que la gente acceda a muchos servicios, a productos, ahorrando plata. Exactamente. Un club de beneficios en un primer momento para los suscriptores del diario Papel. Bien, ya ha habido consultas también para, si lo íbamos a hacer, extensivo para lo digital. De hecho, hemos recibido unas cuantas. Por el momento la respuesta es no, pero sí que estamos en vistas para hacerlo para más adelante. Hoy tenemos la prioridad y queremos priorizar el papel, queremos priorizar la información y darle un beneficio a las personas que nos siguieron apoyando comprando Eleco de Tandil. Y más ahora en esta cuarentena, donde a todas las empresas de la ciudad y del país y del mundo, por qué no, están atravesando una crisis importante y hacer un aporte, por así decirlo, a las organizaciones comprando sus productos o servicios. Es algo que nosotros queremos valorar, lo valoramos mucho y queremos, en cierta manera, darle un mimo a esas personas. Para aquellos que escuchan por primera vez este concepto club de beneficios, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo se interactúa? ¿Cómo se logran justamente los beneficios? Lo básico es una tarjeta personal que le llega a la casa y esa tarjeta puede usarla en los comercios para tener descuentos que van hasta un 50%. Perdón, no es una tarjeta ni de crédito ni de crédito. No, no, es una tarjeta de membresía. Es un plástico. Es un plástico que va, lo presenta y dice, mira, yo soy Rodrigo, le dice obviamente su nombre, va a tener un numerito, el comercio corrobora que esa persona esté activa, que tenga la membresía en el club Eleco y ya puede hacer uso de los beneficios. Lo único que tiene que hacer, obviamente, es comprar, estar suscripto al Eleco de Tandil. No tiene ningún costo extra y es tanto para suscriptores actuales como para aquellos que quieran suscribirse a partir de ahora. El objetivo de esto para la empresa es poder recuperar a esas personas que no pudieron comprar Eleco por un tema económico. Somos conscientes de que hoy Internet, en cierta manera, ha desplazado al periodismo lo que es lo tradicional, las plataformas tradicionales. Hoy se escucha mucho podcast en vez de la radio, se mira mucho streaming en vez de televisión y la industria del periodismo está mutando hacia nuevas tecnologías que permitan seguir haciendo una industria rentable como lo era antes, ofreciendo puestos de trabajo y todo lo que uno quiera para una organización. Pero hoy nosotros tenemos el foco en poder recuperar a esas personas que les gusta informarse, leer el papel y debieron dejar de hacerlo por un tema económico, por una crisis que viene atravesando Argentina, que parece ya crónica, pero creo que en algún momento la iremos a sortear. Hoy ese es nuestro objetivo, recuperar a las personas que dejaron de comprarlo por un tema económico. Rodrigo, y en este sentido hay que decir que esto que vos planteás, digamos que todavía hay mucha gente que le gusta leer el diario, la cuarentena fue un ejemplo de esto, digamos, gente que, bueno, o haciendo un esfuerzo o priorizando, ha decidido recibir el diario en su casa porque hay más tiempo, porque busca la información certera, verás, y eso el diario, bueno, el eco en este caso sirve para cumplir estos fines. Sí, lógico, y nuevamente es agradecerle a esas personas que nos siguen apoyando, porque muchas personas lo leían en los cafés o quizá en lugares, en las estaciones de servicio, y con la cuarentena obviamente no pudieron ir porque obviamente estaban cerradas, y nosotros hicimos esfuerzos realmente, creo que más que importantes, para que el diario le pueda llegar a domicilio a través de nuestros canillitas, la verdad que fueron todas cosas decisiones que fuimos haciendo muy, muy sobre la marcha, pero porque la gente nos lo pedía, realmente era así. Y en lo que tiene que ver justamente con los descuentos para aquella gente que, bueno, hace el esfuerzo y que va a tener justamente esa retribución, hay descuentos que, bueno, de alguna manera lo que permiten es no solamente recuperar la inversión en el diario que uno compra, la suscripción, sino también tener algún saldo positivo, ¿no? Son beneficios. Yo estoy seguro que si todos los días se aprovechan los descuentos, se ahorra y se paga la suscripción, pero sobradamente. Estaba viendo la cantidad, esto recién comienza, estaba viendo la cantidad de comercios y categorías que hay ya incluidas, ¿no? Sí, sí, ya tenemos más de 100 comercios y vamos a seguir sumando en estos días. Ya muchos, muchos se han solicitado la adhesión, pero bueno, recién arrancamos, vamos por partes, no queremos ser muy ambiciosos, pero sí queremos decir y recalcar que es un servicio más que da el ECO Multimedios a los suscriptores del papel. Para aquellos que quieran tener la tarjeta, ¿tienen que comunicarse aquí con el ECO o entrar a la página del Club del ECO? Hablemos primero de los suscriptores, de la gente que quiere la tarjeta y después hablamos de los comerciantes que quieren sumarse. Me parece bien, sí. Arranquemos, digamos, yo quiero tener la tarjeta, me suscribo, hoy no estoy recibiendo el diario, me suscribo, ¿cómo tengo que hacer? Ingresa a club.eleco.com.ar, es club.no, club.eleco. Aclaro eso por las dudas, club.eleco. Allí se registra, deja sus datos y luego cliquea en pedí su tarjeta. Bien, pedí tu tarjeta. Pedí tu tarjeta. Una vez que pide su tarjeta le va a pedir, en valga la redundancia, que elija uno de los tres planes disponibles. Perfecto. Seleccionado eso, le va a decir que ya está confirmado, nosotros desde acá la empresa lo vamos a llamar en un plazo máximo de 48 horas para corroborar los datos, hacerle llegar la tarjeta y que el canillita le lleve ya los diarios. Sí, habló de tres planes disponibles, digamos que tiene que haber de acuerdo al presupuesto de cada uno. A ver, ¿cómo son los planes? Por el momento son tres. Todos los días, de lunes a domingo sería. Después tenemos un fin de semana que es sábado y domingo. Y un fin de semana extendido que es viernes, sábado, domingo y lunes. Todo eso varía de acuerdo al precio de tapa del ejemplar. Recordemos que de lunes a sábado el precio de tapa es de 50 pesos y los domingos de 80. Bien. Rodrigo, mi abuela no anda mucho en internet y quiere el diario. En lugar de hacer lo que vos dijiste, ¿hay alguna alternativa de llamar por teléfono directamente acá para suscribirse? Lógica, lógicamente. Bien. Llama por teléfono, nosotros cargamos todos los datos, 443-9000, le generamos un usuario y ya queda. Ya queda registrado. Y le llega la tarjeta a su casa. Le llega la tarjeta a su domicilio con el canillita junto a los ejemplares. 443-9000, 443-9000, llamen ahora, bueno, está atendiéndote o Mariana o Graciela, cualquier lado. No sé quién está ahora. Recién está ahora, pero está en el campo, cualquiera de las dos. Si yo tengo un comercio, ¿cómo hago? Bueno. Y quiero sumarme. También, 443-9000 o club.eleco.com.ar. Arriba va a tener la opción de adherir tu negocio. Allí completas los datos del negocio y nos llega un correo a nosotros y a las chicas de plan A. Bien. En un plazo máximo de 48 horas también le estaríamos contestando con los requisitos que tenemos para sumarse. Obviamente esto tampoco tiene costo para el comercio. Como hoy decían temprano, es un ganar-ganar, buscamos eso. Sí, sí. Que sea un ganar-ganar para el suscriptor y un ganar-ganar para el comercio. Me pongo del lado del suscriptor, recién veía, por ejemplo, ópticas, 20% de descuento. Es mucho. Sí, es mucho. Ni hablar ya obviamente los montos de todo, ¿no? Sí, todo. Pero justamente eso... Claro. Digamos que la suscripción se paga sola. Súmense entonces a través de la página o llamando por teléfono club.eleco.com.ar, esa es la web para sumarse, o 4-43-9000. 4-43-9000, pueden llamar ahora, ya seas comerciante o ya seas alguien que quiera recibir la tarjeta en su casa para obtener estos beneficios. Lo han hecho los grandes diarios, como decíamos. Exactamente. Diario La Nación, Diario Clarín tiene su tarjeta. 3-6-5. 3-6-5 de Clarín, La Voz del Interior, que es un gran diario de Córdoba. Exacto. Y ahora también muchos otros. Y ahora también el ECO de Tandil. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Gracias, muy bien, Vale. Rodrigo Rotonda, contándonos sobre los beneficios para los usuarios de la tarjeta del Club ELECO y para los comerciantes.